We are all evil, in some form way or another, are we not? Tango abatido y no por tiros, un verso corrosivo daña tu aparato auditivo El celular se corta cuando llegan tortas, soy inmortal, calle igual a Mortal Kombat La vida te golpea, no es telenovela, mucho macho en calle, que le prenden su vela Ando con gufela, ready para la pelea, soldados en la vega, en el punto de espera Época de cuarentena, lejos de las penas, el G sube como la marea, practicando arrea No tocaste con cualquiera, criminal por cartelera, de veras vete cerca esta vida austera Bebiendo mamajuana, volando en Tijuana, mi cabeza dando vueltas por la puta cama Años de bandana, de pesar en la tana, si hablas de fama y lana, dice la Obama Traquetos por el barrio buscando a diario, te verán enemigos si es necesario Protege tu cuello, cual soldado gorsario, el conflicto está en tus puños, antes que en un rosario Fañista en conexión, siente la presión, de los barrios calentones con represión Un amor a todo aquel que en su vida ganó, a pesar de no tener para el grano de arroz Te vigilan por arriba, estado policial deshemado en cada esquina Cuanto atiendes, cuanto vendes por la prima, esto suena por frecuencia clandestina Te vigilan por arriba, estado policial deshemado en cada esquina Cuanto atiendes, cuanto vendes por la prima, no estás a la altura de esta disciplina Entrando en trance porque ya casi no duermo, quizás percance de este mundo enfermo Que se rescaten del asunto es serio, lejos de Inopia estoy volviendo a Neyric Siken, insomnia del Eric Sermon, estado de sitio chico, ojos abiertos Sabiduría en cuadernos, sé dónde quieren vernos Me cago en las mentiras y sus gobiernos, no es un reality, vivimos en el mismo infierno Cuida de los míos, girl, en este crudo invierno, hay fuera y que cubrir del mal moderno Nalish como MC, alimentar el lado interno, Villa Jardín, inmortaliza tracks eternos Supervivencia en cada barrio, dark side, compay, con el área y el 7 latino worldwide Latidos son, en modo wild style, desde el sur de Buenos Aires a Madrid Mierda es criminal, crecimos, pillo de la tramoya Si llegan buscando fame, sudan la polla, escorta la bocha Si se complica fin de mes y querrás para la olla Juega tus cartas, primo, no es casino, royal, cocino joyas Decidido para hacer historia, como cualquier hijo de vecino, priorizo la choza A mi modo lo consigo y sigo digno, broda El momento es ahora, no, no, fuera de broma Te vigilan por arriba, estado policial deshemado en cada esquina Cuanto atiendes, cuanto vendes por la prima Esto suena por frecuencia clandestina Te vigilan por arriba, estado policial deshemado en cada esquina Cuanto atiendes, cuanto vendes por la prima No estás a la altura de esta disciplina No estás a la altura de esta disciplina No estás a la altura de esta disciplina Caverso Gracias por ver el video.